Si es error mentir los dos Peor es la verdad Que en fin tú y yo creíamos podernos amar Y así sin miedo día a día no seríamos más Ya no, no más Quiero escapar donde el aire esté más limpio Donde brille el sol Que alguien pueda comprenderme donde sienta pasión En un sitio donde estallé el color Y así poder decir que yo traté de encontrar el amor No puedo ya vivir contigo ni sin ti Gloria y esclavitud Locuras en fin Todo es de amor Y que te diré a dónde irá A un rincón desconocido Donde no hay calor Donde cae el sentimiento Donde parte en dos Y me voy Y me voy Te vas Sufriendo Lo que nunca he debido a empezar Ya no, no más Quiero escapar Donde el aire esté más limpio Donde brille el sol Que alguien pueda comprenderme donde sienta pasión En un sitio donde estallé el color Y así poder decir que yo traté de encontrar el amor No puedo ya vivir contigo ni sin ti Gloria y esclavitud Locuras en fin Todo es de amor Y que te diré a dónde irá A un rincón desconocido Donde no hay calor Donde cae el sentimiento Donde parte en dos El corazón No puedo ya vivir contigo ni sin ti Gloria y esclavitud Locuras en fin Todo es de amor Y que te diré a dónde irá A un rincón desconocido Donde no hay calor Donde cae el sentimiento Donde parte en dos Todo es de amor Todo es de amor Y que te diré a dónde irá A un rincón desconocido Donde no hay calor Donde cae el sentimiento Donde parte en dos El corazón 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 Gracias por ver el video